en el episodio de hoy llega el gran día de irnos hacia méxico muchas expectativas nos estaban esperando ya en el aeropuerto listo para abordar este avión quien nos conduciría a una cultura totalmente diferente de la que ya estamos acostumbrados para capturar todas nuestras primeras impresiones del país azteca teníamos muchas curiosidades de lo que era venir a vacacionar a este país y fue por eso que quisimos venir a cancún una de sus zonas turísticas más famosa de todo el país mexicano así que prepárate para disfrutar una serie de vídeos donde te iremos mostrando nuestras primeras impresiones de cancún donde pasamos unas vacaciones totalmente inolvidables a una última cosa ayúdanos a suscribirte a nuestro canal dándonos con la manito de me gusta y compartiendo el enlace de este vídeo para que muchos se enteren de este paraíso llamado cancún bueno señores y así comenzamos nuestra aventura el día de hoy vamos para cancún méxico en un vuelo que aparenta 6 muy cómodo hemos pasado por un proceso que luego de estar montado en el avión y incómodo les voy a ir explicando vamos a despegar estamos aquí montados desde hace unos minutos como ustedes entenderán hemos pasado un día largo levantamos muy temprano nos agostamos muy tarde de anoche pero todo ha valido la pena porque vamos a experimentar una nueva experiencia así que le vamos a grabar el camino el trayecto hasta llegar allá a cancún y le vamos a ir mostrando lo que son las primeras impresiones de lo que es en la ciudad de cancún y sobre todo cuando lleguemos a hotel hay algo que quiero decirle y es lo siguiente resulta que si tú eres residente americano tú puedes entrar a méxico y a ciertos países con la residencia pero en la aerolínea de jet blue cuando tú vas a hacer el chequeo no te lo deja hacer el chequeo en línea debido a que tienes que esperar a llegar al aeropuerto para poder hacer este proceso porque de lo contrario no vas a poder hacerlo y en verdad si les pasa esta situación lo que les recomiendo es que lleguen temprano porque últimamente está viajando mucha gente y en verdad esto puede causar una molestia en el caso de nosotros pues yo soy ciudadano mi esposa es residente y en verdad no no esperaba que el proceso iba a ser un poco tedioso pero a pesar de todo pudimos resolver y pudimos llegar a tiempo a lo que es nuestro vuelo sin tener ningún tipo de contratiempo si había mucha gente en el aeropuerto y a pesar de todo yo sé que ustedes muchos de ustedes van a estar pensando en que bueno pues las críticas que le he hecho a ayer pues quizás de una forma u otra muchos lo vieron como algo personal pero en verdad en esta ocasión tengo que decir que ellos que se están manejando mucho mejor hicieron un excelente trabajo por lo menos en la situación que estábamos nosotros y nos pudieron resolver ya nosotros vamos a salir salimos a las 7 y media de la mañana y llegaremos allá a las 10 y 28 de la mañana nos estarán esperando para recogernos de el mismo paquete que cogimos para poder transportarnos hacia el hotel donde nosotros vamos así que les voy a ir mostrando parte del vuelo y dándole algunas información que ustedes necesitan saber a la hora de viajar en JetBlue señores déjenme para decirles la experiencia de esta mañana que yo pasé es llegamos entramos y todo y qué les parece yo logra por un café como es real sueño que yo tuve fuimos a Dunkin Donuts a una fila de aquí a Japón en Starbucks y luego tuvimos que irnos a la entrada donde no íbamos ahí fue que yo pude conseguir un latte muy bueno por cierto porque si no fuese así ya ustedes saben y bueno señores vamos aquí volando ya no sé si ustedes me pueden escuchar por el sonido del avión pero la verdad que mi relación sentimental con JetBlue pues duro tú la verdad es que comprar un vuelo de clase económica en JetBlue puede salir un poquito incómodo por ejemplo el paquete que yo cogí que fue a través de su página que incluye hotel y vuelo completo me salió en un precio de 1500 dólares por dos personas por cuatro días está excelente pero hay un detalle que cuando usted va a coger el vuelo y lo coge Blue básico pues lo ponen vamos a decirlo así en la área económica ahí usted tiene muchas restricciones no puede cambiar asiento no puede tiene que pagar por la maleta de mano por la maleta que va a tirar por el avión aparte de todo eso señores en la clase económica los espacios entre los asientos son muy muy estrechos aquí voy yo con un dolor en las piernas debido a que no me puedo mover como suelo quizás tener esa amplitud en otros vuelos y voy súper incómodo de verdad hay pantallas que no funcionan los botones también de los asientos tampoco funcionan vas prácticamente totalmente pegado con los otros pasajeros no te puedes mover mucho para no molestarlos y así sucesivamente pero nada aquí vamos ya nos queda una hora prácticamente para poder llegar a Cancún donde vamos a disfrutar de este país y a vivir de toda su experiencia así que sigan ahí con nosotros bueno señores vinimos a hacer una visita al baño que ustedes pueden ver aquí es un viaje de por lo menos tres horas y pico tenemos aquí muy bonito el baño y todo eso lo único que me quejo es es simplemente del espacio eso es lo único pero después cuando lo demás el trato el buen servicio al cliente va andando bien así que ya ustedes saben seguimos ya acercándonos a lo que es el país azteca podemos ver desde el aire su majestuosas aguas y cielos despejados que nos ayudó a tener un aterrizaje súper exitoso vamos a pasar el proceso de migración ahora para seguir hacia nuestro destino final que nos estarán esperando para llevarnos al hotel después de un día largo hemos la hemos pasado bien que eso es lo importante así que vamos a seguir vamos a enseñarle parte de lo que es el aeropuerto de aquí de Cancún vamos a esperar el taxi que nos va a recoger en la parte de afuera del aeropuerto ya nosotros pasamos por lo que fue el filtro de seguridad todo rápido muy breve y ahora vamos a ir hacia el hotel que cansancio si este día ha sido largo algo que sí noté es que cuando sales del aeropuerto el joseo es inminente me refiero a la alta cantidad de taxistas que se te tiran para brindarte el servicio aquí esperando lo que será nuestro transporte en el paquete que cogimos incluimos el transporte o sea jetblue no los vio totalmente gratis sin ningún tipo de cosas estamos esperando un momentico para poder abordar y arrancar hacia el hotel me parece una buena iniciativa de por lo menos brindarle ese transporte gratis a la gente para motivar de que vacaciones a estos lugares así que en breve ya casi mente salimos para después hacerle otro con referencia al hotel nuestra habitación y todo eso y muchísimas sorpresas más que no se las voy a ver tengo para decirle que el clima está aquí súper bueno bien caluroso muy pegajoso así como a mí me gusta para poder disfrutar de cada uno de los balnearios y montañas que hay aquí en cancún así que nada eso es una buena noticia de que por lo menos el clima está bueno no está lloviendo está caluroso porque bastante de frío que nos habitamos nosotros ya nueva york luego de esperar el alrededor de unos 15 minutos para montarnos en nuestro transporte nos dirigimos hacia la salida del aeropuerto para dirigirnos hacia nuestro destino final que es el risol iberostal quetzal que está ubicado en playa del cana a unos 55 minutos del aeropuerto quien iba manejando era carlos un trabajador de la compañía go around me quien se encarga de transportar turistas a diferentes puntos de cancún él nos iba explicando algunas cosas con referente al país por ejemplo que cancún es una de las partes de méxico que mayormente puedes hacer tus compras en dólares el dólar se encuentra en estos momentos a 17 pesos mexicanos por cada dólar y que también si queremos hacer alguna actividad fuera del hotel pues que tratáramos siempre de hacerla por vía del hotel ya que en el aeropuerto aparecen muchas personas con malas intenciones y fácilmente testaban también nos recordó que si deseábamos conducir en la ciudad pues la licencia de eeuu es totalmente válida en el país azteca también nos fue explicando los nombres de las carreteras algunas señales de tránsito y también tuvimos la oportunidad de ir con él a dejar algunos turistas que iban más cerca que nosotros y vimos algunos hoteles por la zona también nos dijo que cuando estábamos en esa zona que es sumamente peligroso andar de noche por ahí debido a que está en una área donde los cocodrilos y los aguares abundan de manera frecuente por la zona luego de haber dejado a las primeras personas nos dirigimos a través de la carretera llamada carretera federal es una de las carreteras principales en la zona turística de cancún donde se encuentra la gran mayoría de hoteles de esta ciudad en el recorrido todo fue tranquilo el servicio de carlos fue muy bueno y más también por la introducción que nos dio para poder hacer turismo de forma segura y divertida en la ciudad de cancún después de una hora y 15 minutos hemos llegado a lo que es la entrada del área donde se encuentra el hotel algo que sí me llamó la atención es la alta seguridad que existe en cada punto de entrada de los hoteles donde primero tienes que presentar lo que es tu identificación como chofer y luego dejarles saber las cantidades de personas que vas a dejar lo primero que hicieron fue darnos una calurosa bienvenida hicimos parte del check-in y luego nos fuimos a esperar sentados para la entrega de las llaves y las tarjetas de toalla y mientras esperábamos nos brindaron nuestras primeras cervezas mexicanas para ir entrando en sabor con lo que serán unas vacaciones inolvidables bueno señores hemos llegado aquí la bienvenida que nos han dado ha sido fenomenal una bienvenida muy calurosa así como está el clima y en verdad ya nosotros en breve vamos a ir para nuestras habitaciones lo primero vamos a comer algo y luego después en otro vídeo les voy a enseñar lo que es la habitación que nos tocó a nosotros así que quédense en sintonía antes de irnos a nuestras habitaciones nuestro encargado de bienvenida víctor se aseguró de que recibiéramos las mejores atenciones nos ubicó lo que fueron dos restaurantes a la carta y también aprovechamos para seleccionar los tours que íbamos a hacer durante nuestra estadía en cancún elegimos dos tipos de tour con cinco actividades en totales 1 ir a la pirámide en chichen itza y luego ir al cenote maya el número 2 trataba de ir a un lugar llamado selvática donde haríamos un recorrido en zip line uno en buggy y otro cenote que íbamos a visitar llamado king en el próximo vídeo nuestras primeras impresiones en el hotel y sus respectivas comidas y varias de sus amenidades también una actividad que hicimos que era el sueño de mi vida poder hacer esto para sentir esa adrenalina todo eso y mucho más en la próxima entrega recuerda de seguirnos apoyando si no te has suscrito a nuestro canal dale con la manito suscríbete y comparte este enlace con todas aquellas personas que quieren venir a vivir una experiencia inolvidable aquí en cancún en el país de méxico así que nos vemos en la próxima mi nombre es antonio y fue un placer verte presentado esta primera entrega de nuestra vacaciones en cancún nos vemos en la próxima bueno señores hemos llegado a la parte final de este vídeo del propósito de el recorrido hacia méxico pues como ustedes vieron ya más o menos le expliqué cómo fue cómo llegamos y todo eso y lo primero que hicimos al llegar al hotel ahora les voy a hacer otro vídeo enseñándole la habitación el área de comida y todas las cosas que tiene este hotel así que suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo vídeo ya ustedes saben no 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 no